Se cuenta que en el cielo le llegó a oídos de Jesús que se habían colado algunas almas. Jesús se le acerca a San Pedro y le pregunta, ¿qué está pasando aquí? San Pedro le responde, según parece han entrado algunos sin tener por escrito tu autorización. Jesús le dice, ¿pero qué pasa contigo? ¿Por qué no desempeñas bien tu trabajo? San Pedro en un primer momento no responde nada porque ve que Jesús tiene razón. Pero en un segundo momento le dice, yo cumplo con mi misión, yo mantengo cerrada la puerta, pero me han dicho que tu madre coge las llaves, abre la puerta y termina metiéndolos. Señor, comprenderás que yo no puedo con tu madre. Jesús le dice, ya me lo temía, pero mi madre es mi madre. María pues es la puerta del cielo, porque el mismo Jesucristo se rinde ante los deseos de su madre cuando intercede por nosotros, no le puede resistir. Esto no quiere decir que entre Jesús y su madre no existan diferencias sustanciales, las hay por supuesto. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el verbo encarnado y redentor. La única mediación del redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa, que participa de la única fuente. Lumen Gentium 62. Jesucristo es el Redentor, es el camino que nos lleva al Padre y es la puerta del redil. Y María, la llena de gracia, es la primera de las redimidas y es quien nos lleva a su divino Hijo. Es la intercesora por excelencia, es nuestra Madre. Cristo es mediador principal, porque nos ha redimido con sus propios méritos y su madre es mediadora secundaria, subordinada a su Hijo. Como se dice comúnmente, a Jesús por María. María es el camino para llegar a Cristo, el camino. Así como María es el canal para que la segunda divina persona de la Santísima Trinidad se encarnara, ella también es el canal para entrar al cielo. Es decir, ella nos ayuda a pasar la puerta verdadera que es Jesucristo. Ella coopera en la distribución de la gracia y de la misma manera que todas las gracias concedidas a la tierra y distribuidas por María, ella también lo hace con las almas del purgatorio. En su oración litúrgica de la misa cotidiana por los difuntos, la Iglesia solicita la clemencia de Dios. La Iglesia pide para los difuntos la entrada en la eterna beatitud. Para obtener esta gracia, no podría hacer nada mejor que encomendarse a la intercesión de la bienaventurada Virgen María. María se ocupa de las almas del purgatorio, pues tiene capacidad para intervenir en su favor. Si pide por ellas, serán auxiliadas y salvadas, porque la oración de María es eficaz y obtiene siempre su efecto. Dios lo quiere así para honrar a su madre. Recordemos el poder intercesor de María en las bodas de Caná. Dios libera las almas del purgatorio como acto de misericordia, acortando las penas. Y esto no es por el mérito de las almas que allí purgan, sino por intercesión de la Virgen y los santos y por las oraciones de los que aún estamos aquí y pedimos por esas almas. Esto es la comunión de los santos. Esto es confirmado por la Iglesia cuando dice que la Virgen María, según el proyecto de Dios, está asociada estrechamente a Cristo en toda su obra salvadora. Y con su múltiple intercesión, continúa obteniéndonos la gracia de la vida eterna. En la comunión de los santos existe un vínculo de amor y un intercambio de bienes. Estos bienes espirituales son llamados el tesoro de la Iglesia. Pertenecen igualmente a este tesoro el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable y siempre nuevo que tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos. Catecismo 1477. Si nosotros podemos beneficiar a las almas purgantes, imaginémonos cómo lo podrá hacer la Santísima Virgen, que siempre es una madre amorosa. Sobre esta base teológica se extiende y se acepta la intervención de María en la liberación eficaz de las almas del purgatorio y en la liberación más rápida de algunas más que de otras.